comentado Osvaldo y yo no le contesté cuando yo terminé el video le hice la llamada, también la grabé, ¿verdad? donde ahí dice, por ahí tengo, está la llamada por ahí, la tengo en el teléfono la tengo capturada, donde dice, primero dice que usted es un mal agradecido y ya saben cómo habla el Osvaldo y yo también le contesté igual, más yo para este tipo de personas, créanme que a mí no me intimida ningún tipo de esa persona y si me va a mandar a Osvaldo compa José, le digo de una vez, páguenle el boletito, pero que venga Osvaldo porque dice que tiene mucha gente y que no sé qué tanto y que él sí, él dice que él tiene mucha gente para levantar cuerpos donde sea y para levantar gente donde sea, dice el Osvaldo, así me lo dijo, ahí está grabado, ahí está grabado, él dice que José le dijo que yo le debo mucho dinero a José. A ver, don Domingo, no se lo dije yo que tarde o temprano lo iban a traicionar, mire, hablando mierda de usted y amenazándolo, el culo de los baldo y la chepa, amenazándolo señor, pero mire, no se preocupe porque ellos detrás de un teléfono son bien machos, pero de frente son bien culos y más el lame culos ese, porque es el lame culos de la chepa, mire, lo retó el Iván, lo retó el cepe, lo retó el lobo y el güey ni siquiera les contestó, ah, pero eso sí, fue a retar al apicho, porque él es bien macho, pero no se preocupe, a lo mejor le habla a su esposa o a su hija para retarlas, porque digo, así es el güey de cobarde, ¿no? Pero ni se apure, es más, si usted tiene una amenaza, localice a su probation officer y dígale, que lo está amenazando, porque él tiene probation, así que, digo, por ahí puede ir la cosa, y usted no haga coraje, es don Domingo, la neta, mándelos derechito a chingar a su madre ese par de pendejos culos hocicones.